Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y estamos aquí en la tarde listísimos para el jueves de pasta. Hoy vamos a hacer una pasta corta con carne. Fácil, rápido y ustedes van a ver que rápido se hace y que rico va a quedar. Jimmy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día al día de hoy? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí con hambre, la verdad. Bueno, pues ahorita se te va a ir, vas a ver, va a quedar deliciosa. Va a quedar satisfecho con esto. A leer ingredientes. Bueno, necesitamos para esta receta un paquete de pasta corta, también media libra de carne molida. Agregue a todo esto dos cucharadas de queso crema, dos dientes de ajo, también un cuarto de cebolla blanca, dos tomates de cocina, perejil, queso mozzarella, sal, pimienta y por supuesto, Chef, aceite mazola. Vamos a poner acá suficiente mazola. Vamos a poner acá la pasta corta. Vamos a hacer aquí la torta. Lo que siempre hacemos. Siempre lavarse las manos después. Vamos a traer el resto de ingredientes. Se va a caer todo. Vamos. Vamos a dejar el... De a poquito. El queso crema para después. Ahí estamos. De una vez, ¿para qué dejarlo solito? Exactamente. Entonces... Entonces... le vamos a poner una de sal le vamos a poner pimienta un poquito más de pimienta vamos a machacar el ajo vamos a picar de una vez la carne la vas a hacer como torta o la vas a mezclar si quieres una salsita vamos a poner el ajo vamos a poner la cebolla vamos a poner la cebolla Ahora vamos con el tomate. Vamos a cortar bien el tomatito, cubos. ¿Y la pasta cómo va? La pasta esa se cuesta un poquito más de tiempo que la normal, entonces por eso la puse de una vez. Entonces veamos, está ya con un tomate. Ya va queriendo la carne, ya casi va. La carne ya está, solo se tiene que ir mezclando con todos los ingredientes y ya después va a quedar la salsita. Ahora vamos a seguir con el tema de los tomates, yo creo que ya es hora de irnos a un corte comercial. Así es, vámonos a un corte. Bueno, vamos a un corte comercial, yo me quedo aquí cortando el tomate y cuando regresemos terminamos el platillo, no se lo pierdo. Chao. Bueno, ya estamos aquí de regreso después del corte comercial. La pasta yo creo que ya va a estar, Jimmy. Quiero ver. No, todavía le falta. Bueno, lo que vamos a hacer es la vamos a dejar en esa agua caliente porque no quiero que se me pase. ¿Sí? Así termino esto por acá. Vean. Le voy a echar un poquito de agua. Ahí estamos, ¿no? Pues mira pues, Jimmy. Vamos a ver. Vamos a poner de una vez la pasta acá. Con un poquito de líquido. Para que la pasta termine ahí de cocinarse. Recuerden, no tiramos el agua hasta que no estemos 100% seguros de que ya está la pasta y que ya necesitamos más líquido para crear la salsa, ¿ok? Entonces, incorporamos aquí la carne con la pastita. No doy cuenta que le hace falta un pelín de agua, así que ponemos un pelín de agua. Y mientras todo esto se sigue. Ya la pasta casi estaba. La pasta ya le hacía falta un poquito, así que ahora solo... Lo voy a picar. Vean, perejil picadito. Es increíble cómo cambia el sabor del cilantro, ¿ah? El cilantro o el perejil en el último momento es otra cosa. Sí. Le da otro toque totalmente diferente a todo. Y vean, pues lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El queso. Empezamos a mezclar. ¡Qué bueno, Semina, Chef! Vamos a mezclarlo bien, 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 bien. Que se empiece a fundir el queso. Ya la consistencia también es como más espesita, ¿va? Exactamente. Y esto lo va a cerrar, vas a ver cuando le pongamos el queso crema. Le va a dar una consistencia súper, súper cremosa, súper... De una vez. Ahí va el toque final. Vamos a ponerlo así. Bien. Vean eso. Vean eso. ¿Y por qué no? Suficiente perejil, Jimmy, para que le dé todo ese toque. Apago el fuego. Y eso lo dejo ahí. Vamos a ponerle un poquito más de pimienta para darle buen toque. Y un toquecito de sal. Solo para... Ahí que... La crema, el queso crema o... Los quesos hayan bajado un poquito el punto de sal. Ahí estamos, ¿ven? ¿Cómo estamos de tiempo, Jimmy? Todavía tenemos dos... Dos minutos. Voy a gastar uno aquí lavándome las manos. Vamos a ver, pues. Voy a lavarme las manos durante un minuto. Yo, pues, es cuando ustedes entran a una cocina industrial, ese es el tiempo mínimo que por lo menos yo le pido a mis chicos que se laven de los codos para las manos, entre las manos y todo. Puro médico. Un minuto, Jimmy. El mínimo son 20 segundos, pero bien lavados, ¿no? Entonces, vean, pues. Ahí está el plato de este jueves de pasta, ¿ven? Una salsa de carne con queso mozzarella y queso crema mezcladito para hacer esta como... Ahí está, mira, chef, qué buen plato. Está bueno, se ve bueno. Listo para comérselo con un... ¿Sabes qué? Con un panito con ajo así tostadito. Uf, vale. Delicioso, delicioso. Pero bueno, nos vamos al corte comercial, ¿te parece? Vámonos al corte, entonces. Vamos al corte comercial y regresamos con más. No se lo pierdas. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Regreso, vamos a hacer la siguiente receta y es un sanduichito de huevo. Así que, Jimmy, léete los ingredientes porque viene bastante interesante. Vamos a ver, entonces, démosle. Necesitamos un pan de hot dog, también debe agregar dos huevos. A esto agregue una taza de espinaca, también tres rodajas de jamón, dos rodajas de queso amarillo, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues, vámonos con todo. Ahí estamos. Vamos a cortar el pan. Vamos a ponerle aceite al sartén. Entonces. Un poquito aquí de aceite de oliva, también en el sartén. Chifonas de espinaca. De una vez. Vamos a cortar en tiras primero el jamón. Cóca, ¿me puedes pasar un bol mediano, porfa, para mezclar los huevos batidos? Gracias. De una vez. Acá. Gracias. A ver, ese pan va a quedar interesante. Sí, vas a ver cómo queda. Ahí está, ¿verdad? De una vez el quesito también. Mira. Ah, qué rico, mira. Cabal para la pasta de ayer. Ay, qué rico. Ah, de hace un rato. Está buena, ¿ah? La de hace un rato, no era la de ayer. Pensando que cada corte es un nuevo día. Bueno. Vean, pues, sal. Lo que pimienta. Nunca te he preguntado, chef, ¿hay alguna manera de comprobar si un huevo está bien o no? Antes de romperlo. Si es fresco, se va, ¿cómo se llama? Se va a hundir. Pones en un recipiente con agua, lo pones ahí, si se hunde es porque está fresco. Ajá. No tiene ninguna cápsula de aire que se le haya hecho, digámoslo así, que se le haya hecho dentro del cascarón. Lo colocamos en un vaso con agua, digamos. En un vaso con agua, en una olla y todo. Si se sumerge y se va hasta el fondo, es porque es un huevo fresco. Si no pasa eso, si se queda flotando, es porque ya empezó a hacersele una burbuja de aire y entonces ya no, digamos que ya no está bien. Ahí está, vean, huevito clásico revuelto con queso, jamón y espinaca. Llamémosle a la florentina, porque todo lo que lleva espinaca se le llama a la florentina. No te he contado esa historia, ¿no? O sea que Popeye es de florentina. No, te he contado por qué se llama la florentina, ¿no? No. Los Medici, si los has escuchado. ¿Los qué? Medici. ¿Sí? Que eran banqueros, que fueron los que subvencionaron a Leonardo da Vinci y todo. Ellos arreglaron el matrimonio de Catalina de Medici con el heredero al trono de Francia. Entonces la mandaron de 15 años a Francia a que se casara con... Con el que iba a ser su esposo y ella es la que lleva la espinaca de Florencia a la gastronomía francesa y por eso se le conoce a todo lo que lleva espinaca como a la florentina. Ella también lleva el ballet. Ella es la primer mujer que se sienta en la mesa con hombres a comer en un banquete. Es la que introduce el uso del tenedor a la mesa, el uso de la servilleta, porque antes te limpiaban con la manga así. Bien, bien. Bueno, no dale, tenía los minecos en esa época. Entonces, sí, ella es la que introduce todo eso. Entonces en la gastronomía, pues es muy importante. Desgraciadamente pasa la historia por una noche donde manda a matar a mucha gente que no profesaba su misma religión. Que se le conoce como la noche de los jugonotes. Entonces, por eso pasa más a la historia que por todos los aportes que hizo. Qué interesante. Así que vean pues. Ahí estamos, miren que esto va a depender de qué tan cocinado les gustan a ustedes los huevos revueltos. A mí me gusta de esta manera, vean, así. Que todavía estén bien tiernitos. Medio, medio. Ajá, exactamente. ¿Cuál es la base? Esta. ¿Ven cómo podemos usar un pan de hot dog para hacernos un desayuno? O sea, es que esto también yo lo pasaría como por cena. ¿O no? ¿Lo pasaría es qué? Como cena también. ¿Puede ser? Ah, sí. Suficiente. Ahí está, ve. Para que se vea. Sí, bueno, bueno, bueno. Véanlo. Nítido. Hoy sí te movieron la silla, vos. Hoy sí me movieron. Hoy sí, literalmente, lo están moviendo ahí con todas las monitos al pobre Jimmy. Creo que quieren que ya nos despidamos, vos. Creo que sí. Porque ya viene el siguiente programa. Así que nos vemos mañana a cinco de la tarde. Si usted pudiera ver lo que pasa detrás de cámaras. Exactamente. Hasta mañana. Se me cuidan y muchas bendiciones. No, 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 no.